Y se llama El Príncipe, en vivo para ustedes nuevos rebeldes, Grupo Rebeldía Sus amigos en Príncipe le llamaban, porque el joven era hijo del rey Zambal Siempre montan los caballos a su estilo, cambiando su gusto a los carros deportivos A negra y muy bien, a las desveladas, en Coelich y a la jefe lo miraban A este mundo venimos nomás un rato, que un mayor tiempo de despedirnos El rey Zambal se encuentra allá conmigo, encargo a mi padre y también a mis hijos Ya me despido al arquejo este corrido, Vicente Zambal de Reyes fue su nombre Solo 20 años pero bien vividos, con su gente siempre fue sencillo A este mundo venimos nomás un rato, que un mayor nuevo tiempo de despedirnos El rey Zambal se encuentra allá conmigo, y un saludo para todos mis amigos Así es